Me ha fallado dormido y ya mi cuerpo despertó Como una luz pura se deslizó Alcanza las estrellas y entre ellas se perdió Alcanza las estrellas y entre ellas La tierra que me dio nacer El cielo me harán renacer Tus manos me hicieron crecer Mis hijos me harán renacer Yo sé que tal vez no regresarás Pero aquí con nosotros por siempre estarás Del cielo al suelo queda tu raíz Los que vienen llegando ya me hacen muy feliz Mis manos queriendo rezar Mis ojos queriendo llorar Mis labios queriendo creer Escucha la tierra a mí Mis labios queriendo creer Papá, 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 efeo Papá, papá, efeo Nos estamos bailando Papá, papá, efeo Papá, papá, efeo Papá, papá, efeo Y entre toda esa gente Nos fuimos encontrar Pareciamos predestinados para así bailar Yo quedaba un solitario Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste Seremos lento Que el amor es bailar Y ahora que estamos en la pista tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos Que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte Y sentir tu cuerpo Y sentir tu cuerpo Vuelva a bailar solo Como antes Antes de estar junto a ti Y así bailando quiero Que me hagas el amor De hombre a hombre Yo quedaba un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste Demostrando Que el amor es bailar Bailar Yo quedaba un solitario bailar Yo quedaba un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste Demostrando Que el amor es bailar Que el amor es bailar Y así bailar Que el amor es bailar Que el amor es bailar Y así bailar ¡Gracias! 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 A toda madre, ¡qué chingón! Deseamos que este día se la pasen de poca madre. Y bueno, pues, llegó el Café Tacuba para que todo el mundo le metan taconazo como se debe. Realmente los extrañábamos, muchachos. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Y si el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Y si el destino me lleva hasta el final. Y si el destino me lleva hasta el final. Donde algún día mi amor te encontrará. ¡Ay, amor! 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 Muchas gracias. ¡Ay, pero qué hermosas flores, santiaguillas! Ay, es que barbaridad. Todos tus sueños y déjame estrellar tus manos y regalarte unas pocas emociones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber. Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser. Y sin veces van a vivirte debajo de una misma luna. Y a tres nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella fuese una flor. Ya te regalaste todo un racimo de estrellas. No dejes que amarezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga. Solo déjame estar junto a ti. Y que no mandala irte debajo de la mañana. Muchas gracias Saludos, yo soy de café Este día aquí muchachos Celebrando la energía femenina Esa energía que todos llevamos dentro Con toda la información Para un mundo mucho más amoroso Compasivo, combativo, creativo Más horizontal Nunca ingratas muchachas Siempre muy gratas Ingratas Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingratas No me digas que me doras Se te nota que tus labios Yo no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por esa hora No sé qué viste ¿Por qué te acuerdas De mi cariño? Por esa hora Que estoy tan triste No quiero que nadie me mire su fruta con ella, comadre ¡Kalala! No hay nada que ¡No hay nada! ¡Kalala! ¡ Micha! Ingratas No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras Y mis besos Pero que alguna vez hicieron Que soy cara Ingrata, tú te olvidas pues si quieres Pues yo puedo hacerte daño, solo falta quien yo quiera La semana fina y humillarte Ingrata, aunque quieras dejarme Los recuerdos de esos días, de las nubes tan oscuras Tengo más que podrás borrarte Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas Ya no te creo nada Por eso ahora sé que te viste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regrese si no es para dar un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día no asumió Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me... Ya no te creo nada Ingrata, quiero ver que estoy sufriendo Por favor y no me digas que si mi te estás muriendo Lo que tú está aquí más son falsas Tú desprecias mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte Y te voy a olvidarte 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 Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Y jamás podrás borrarte Por eso ahora tendré que obligarte Un par de brazos Pa' que te duera Y aunque estés triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Y ya no tenerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aprovechate de mí De que estoy enamorado Aprovechate que al fin Te encontraste con un hombre así Puedes hacer lo que quieras Por mi mundo de cabeza Pero si te aprovechas tú de mí Me aprovecharé de ti Aprovechate de mí De que estoy enamorado Aprovechate que al fin Me encontraste por ahí Solo sabes dudar De ver desconfiar De aquellos que te han pretendido Y ahora te encuentras conmigo Conmigo y a ver Y te digo Aprovechate de mí De que estoy enamorado Aprovechate que al fin Me encontraste por ahí Si te han tratado mal Hasta un punto fatal Y me encontraste conmigo Conmigo ahora Y me encontraste conmigo 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 la vida, mira que me has traído hasta acá, caminito de mi vida, hasta donde tú me llevarás. Ay, yolita del alta mar, ay, yolita del alta mar, dime si algún día tú volverás. Ay, yolita del alta mar, ay, yolita del alta mar, si en mi corazón tu vivirás. Ay, yolita del alta mar, con el viento yo fui de tu ciudad. Ay, yolita del alta mar, con el tiempo después naufragó. Ay, yolita del alta mar, ay, yolita del alta mar, dime si algún día tú volverás. Ay, yolita del alta mar, ay, yolita del alta mar, dime si algún día regresarás. Ay, yolita del alta mar, ay, la, 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 la. Hermanos, hermanas, nuestra vida una unida La va a nuestra bonita, nos vamos a tener el suerte De regreso a la infección Hermanos, hermanas, nuestra vida Hermanos, hermanas, nuestra vida Hermanos, hermanas, nuestra vida De los menores hasta los peores Que extruciera todas las heridas Los fracasos, desamores y las mentiras Ofreceré el aroma de la handa Ofreceré el cielo y mis lágrimas Con la paciencia del mar Si quisiera un viaje a mis adentros Y sobreviviera a los lamentos Pediría fuerzas para decir cuánto lo siento Volviera de un viaje a mis adentro Si volver a comenzar No tendría tiempo de reparar El agua derramada está No tendría tiempo de reparar 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 ¿Cuántas cosas más puedo guardar? ¿Cuántas cosas quiero atesorar? Dulce tentación de dejarlo todo ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar ¿Cuántas cosas me puedo llevar? A mí la mudanza debe ser la más ligera Dulce tentación de dejarlo todo Dulce tentación regalarlo todo Dulce tentación de dejarlo todo Dulce tentación regalarlo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias Amanda! ¡Gracias! 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 experiencias que este lugar nos ha brindado con todos los amigos con toda la comida con toda la música que hemos pues integrado a nuestra vida aquí en chile muchas gracias un saludo para todos nuestros compañeros músicos chilenos mexicanos y de todas partes del mundo déjate caer déjate caer la tierra es al revés la sangre es amarilla déjate caer el viento ya no sopla la boca bien cerrada amarrate los pies piensa en tu madre déjate caer mira al cielo ceder y a la tierra después vuelve ayer la sangre es amarilla déjate caer un beso a mi madre déjate caer las olas se han romoja la mira de las rocas amadame otra vez un beso a mi madre déjame caer Ir al cielo y se vea Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Vuelve a te caer Consuélame otra vez Porque no piensa volver El cielo que desearé La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies La vida es al cielo Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video